Hola, buenas. Mi nombre es Franco Sancho Esper. Soy profesor titular del Departamento del Mártir y de la Universidad de Alicante y vamos a explicar la práctica número 0 de la Asignatura de Investigación de Mercado Cualitativa. En esta primera práctica lo que vamos a hacer es explicar los elementos fundamentales para contextualizar un informe de investigación cualitativa. En concreto vamos a explicar los elementos que componen las primeras secciones de la contextualización y explicaremos cómo buscar fuentes de información, tanto generalistas como académicas. Vamos a proceder a ver la práctica. Veremos la práctica de investigación. Esta es la práctica en la que vamos a trabajar hoy. Como veis, dentro del informe, de la estructura del informe general que trabajamos en la Asignatura de Investigación de Mercado Cualitativa, tenemos una primera sección introductoria en la cual se incluirá o incluiremos información relativa a la empresa sobre la que gira en torno a la investigación de mercados cualitativos. Recordamos que los conceptos clave de marketing que vamos a trabajar en esta asignatura, en los trabajos aplicados a esta asignatura, son el concepto de Customer Journey Map o itinerario o viaje de cliente y Customer Experience o experiencia de cliente. Entonces, cada uno de los grupos tendrá una temática asignada a su... perdón, un subsector turístico asignado y tendrán que escoger una empresa específica. En esa primera sección introductoria harán una introducción de las características de la empresa, localización, principales competidores, etc. Ahora veremos cómo se busca información a este respecto. En una segunda sección tendremos el análisis del macroentorno de la empresa. En este caso, el análisis externo de la empresa es solamente el macroentorno. Y trabajaremos con el PESTEL. Se llevará a cabo un análisis PESTEL donde cada uno de los grupos deberá buscar factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos del entorno, medioambiente y legales que puedan condicionar la actividad de dicha empresa. Pueden ser algunos factores más generales, pero es recomendable que sean factores más específicos a la empresa que hayan escogido. Y finalmente, la última sección sobre la que trabajaremos serán la medición de los conceptos y variables claves de matemática. En este caso, como hemos comentado, las fuentes serán diferentes. Intentaremos basarlos en manuales, artículos, científicos, académicos, etc. Buscar trabajos en el mismo subsector. Por ejemplo, si estuviéramos hablando del sector hotelero, trabajos que toquen esas temáticas o esas variables claves como son el itinerario del cliente y la experiencia del cliente. ¿Vale? Para luego poder hacer una variante similar en su trabajo. Entonces, en primer lugar, lo que veremos es cómo buscar en Google. ¿Vale? Para las primeras dos secciones, como decimos aquí, para la introducción y para el PESTEL, haremos búsquedas en Google donde buscaremos diferentes elementos. Primero, tener en cuenta que las fuentes deben ser útiles, relevantes y fiables. Eso es importante. ¿Vale? También tienen que ser fuentes específicas relativas a la región donde se va a llevar a cabo la actividad económica. Si estamos haciendo un estudio, por ejemplo, sobre un hotel de Benidorm, un hotel específico de Benidorm, puede ser interesante en algunas estadísticas generales sobre el sector hotelero en España, pero evidentemente siempre tendremos que caer al sector hotelero en la Comunidad Valenciana y si hay informes o estudios o noticias relativas a hoteles de Benidorm, pues mucho mejor. Lo mismo aplicaría para cualquier otro sector. Bueno, al final de la clase veremos un ejemplo de un trabajo aplicado a otro sector. También otra de las cuestiones que buscaremos serán noticias en periódicos, tanto generalistas como especializados. Es importante, eso da relevancia al trabajo y también actualidad. También será interesante para esta primera parte, para el PESTEL, buscar análisis de datos estadísticos, informes sectoriales. Son muy interesantes porque resumen información, el estado del sector que estamos analizando. Y por último, no hay que olvidar buscar en libros manuales, tanto en castellano como en inglés. Y por supuesto, intentar buscar estudios específicos que hablen sobre el Customer Experience y Customer Journey en sectores específicos. A ver si hay estudios de consultoría o profesionales relativos a este tema. Entonces, bueno, vamos a dejar esta pantalla y vamos a entrar a Google y vamos a empezar a buscar, por ejemplo, vamos a pensar, como os he dicho, el ejemplo de hotel en Benidorm. Entonces diríamos, por ejemplo, sector. Si quisiésemos buscar, por ejemplo, en relación a estudios sectoriales. Podríamos buscar estudio sectorial, hotel, hoteles, por ejemplo, España. Si hacemos esto, seguramente nos salgan diferentes páginas con información. Bueno, en este caso, si hemos puesto estas palabras claves, lo primero que nos aparece es estatista. Estatista es una página, fijaros que para que cuando hago una búsqueda, cuando pinche no salga de la búsqueda, lo que hago es pinchar en el botón de la derecha y lo abro en una nueva pestaña. De modo que no pierdo esta búsqueda. Y si nos fijamos, esta primera página que nos vamos a encontrar, estatista. A ver, vamos a ver. Me deja abrirlo. Esta primera página es una página que tiene datos estadísticos. Entonces, en este caso, pues tienen datos estadísticos relativamente actualizados sobre el sector hotelero en España. Entonces hay un montón de datos sobre el sector hotelero que nos pueden ser de utilidad. Porque eso puede resaltar la importancia del sector, sobre todo para el sector para la introducción. También puede ser que nos interese para ver si hay para el PESTEL. Demanda turística, fijas clave, etc. Muchas de estas páginas se pueden poner en castellano y en inglés. Bien, entonces, sigamos. No me permite mucho a donde quiera. Bien, siguiente. Vamos a cerrar algunas pestañas. Así me queda. Bien, hoteles, encuestas de ocupación e índice de precios. Ese es el Instituto Nacional de Estadística. También son datos sobre ocupación. Probablemente muchos de los datos que tienen estadística también estén en el Instituto Nacional de Estadística. Luego tenemos una que parece interesante del 26 de agosto. Análisis del sector hotelero en España. Perspectivas. Entonces, probablemente este estudio nos sirva para la parte del PESTEL. Porque estudios sectoriales nos permiten tener una idea de cómo está la sección. Permitir la sección. Entonces, muchos de estos trabajos pueden dar una introducción. En muchos de estos estudios tenemos que registrarnos para poder descargarlo. Entonces, o solicitarlo. Análisis del sector. Bueno, pues habría que intentar buscar el estudio, si tuviera. O solicitarlo a la institución que lo lleve acá. ¿Vale? El sector hotelero en España. Hostelea. Esa es una institución bastante interesante a nivel del sector. Entonces, tenemos una escuela de turismo y hospitality de la EA Business School. Y tiene un estudio que es bastante interesante sobre cifras y evolución del sector hotelero en España. Este tipo de información la podéis utilizar para contextualizar el estudio. Y así tenemos muchos más. Si os fijáis. Observatorio de la industria exterior española. Análisis retrospectivo. Hay muchos estudios. La cuestión sería ir buscando diferentes estudios. Ir descargándolos. Y viendo qué nos interesa o no. Claro, en España. Pero, ¿y si me interesa porque está localizado en la comunidad valenciana? Lo que haría sería cambiar la comunidad valenciana e intentar ver... El sector valenciano camina hacia el modelo más... Esto parece un artículo de periódico. Vamos a verlo. Entonces, tener en cuenta que cada tipo de documento es diferente. Este es un periódico especializado. O sea, le diría valenciana. ¿Vale? Entonces, bueno, habla un poco sobre las cifras, probablemente la actualidad, la localización... Bueno, un poco de información. Ocupación de los hoteles en la Comunidad Valenciana de 2022. Esto parece un dato bastante actual. ¿Vale? También es, parece ser que es una página web. Bueno, pues vemos la fuente. Fijaros que viene del INE. Esta información es la misma que está en el INE, pero seleccionada para la Comunidad Valenciana. Esta lista... Osbeck. Osbeck también es una buena fuente para datos turísticos. Podemos buscar aquí en Osbeck también. Bueno, hay muchas. Informe de CaixaBank, el sector hotelero. ExcelTour, también es una buena fuente. Turisme de la Generalitat Valenciana, es la Consellería del Turisme. También podéis encontrar. AliMarket, Informe 2020, Hotelería Comunidad Valenciana. Fijaros que este ejemplo, si yo estoy... Si queréis el informe, probablemente lo que hayáis que hacer es registrarse. Bueno, aquí hay un poquito de pagar, pero en otros casos es registrarse. ¿Vale? Entonces, este mismo ejercicio que estamos haciendo de ir poniendo diferentes palabras claves en la parte superior de Google, lo podéis hacer para cualquier sector. Si queréis hacer un trabajo en el sector, por ejemplo, de la restauración, de restaurantes... ¿Qué sucede si queremos, por ejemplo, en vez de buscar estudios sectoriales, queremos buscar principalmente, por ejemplo, hoteles de venidor, y queremos buscar noticias? Porque la noticia nos puede servir bastante para ver cuáles son los factores, tanto políticos, económicos, sociales, etc. Pues yo marco hoteles de venidor, y si yo marco hoteles de venidor solamente, pues me saldrá, fijaros, un mapa con los diferentes hoteles de venidor. Este tipo de mapas nos puede servir bastante para poder ver la competencia de nuestro hotel en relación a los competidores. Porque yo puedo tener localizado mi hotel, y si mi hotel, por ejemplo, es de cuatro estrellas, pues puedo seleccionar en este tipo de páginas los de cuatro estrellas y puedo ver la competencia. Y este tipo de mapas se puede utilizar en los informes, en la parte inicial del estudio. Pero, por ejemplo, si queremos ver noticias, porque cuando ponemos hoteles venidor, casi todas las páginas que nos van a salir son de reservas de hoteles. ¿Vale? Y si queremos ver noticias, pues en la parte superior tenéis en Google la pestaña noticias. Lo pinchamos, y como veis hay noticias relativas a, pues habrán noticias relativas al COVID, noticias relativas a regulación, por ejemplo. Si queremos ver actos políticos, vamos a poner política, regulación, y nos van a salir diferentes regulaciones que están hoy en día afectando, o que pueden afectar en un futuro al sector hotelero. Lo mismo si, por ejemplo, pusiéramos factores económicos. Ponemos económicos, pues nos van a salir diferentes factores que puedan afectar, o que puedan estar afectando, o haber afectado en un corto plazo, o afectar en el futuro. Y así haríamos para cada uno de los factores relativos al PESTEL. Si recordáis, nuestro PESTEL, vamos a verlo antes de continuar. Un análisis de PESTEL suele tener seis puntos diferentes, factores políticos, que son, por ejemplo, el gobierno, que gobierna en esa localidad, que gobierna a nivel de la comunidad valenciana, o incluso a nivel español, clima política, tendencias electorales, ayudas e incentivos que puedan tener los gobiernos en relación a vuestro sector específico, factores económicos, es decir, factores económicos micro, macro, perdón, o incluso factores económicos más específicos a vuestro sector, factores socioculturales, el hecho, por ejemplo, que diferencias socioculturales hay, por ejemplo, a nivel de restauración, de hotelería, de transporte, en el caso de España, en relación, por ejemplo, a otros países. Actores tecnológicos. ¿Qué tipo de tecnologías puede haber en la actualidad? Se pueden estar desarrollando en el sector que nuestro hotel, por ejemplo, no tenga, por lo cual sea una amenaza si no lo adquirimos o si no se propone la adquisición en un corto plazo, o sea una oportunidad si sí que lo tiene en relación a los competidores. Aspectos legislativos, como las normativas tanto regionales como municipales pueden estar afectando a la actividad de mi empresa, y luego aspectos ecológicos, aspectos medioambientales que puedan afectar a mi sector. Ese tipo de palabras claves son las que tenemos que ir buscando en nuestro buscador de Google para, no en noticias sino en todo, ir buscando, por ejemplo, hoteles venidor, ecología, medioambiente, más que venidor, hoteles, por ejemplo, ecología y medioambiente en general. Entonces, si hacemos eso, pues nos darán un montón de noticias relativas a hoteles sostenibles, cómo valoran los individuos la sostenibilidad. Bueno, podéis ir jugando, como hemos dicho, con vuestro Pestel, con los factores claros del Pestel, y buscando fuentes. En un primer momento habrá que buscar muchas fuentes, y luego habrá que ser más fino e ir utilizando aquellas que realmente se adaptan a nuestro trabajo. Entonces, esa sería la búsqueda de información en Google, como podríamos buscar información en Google. También podemos buscar manuales, libros, etc. Vamos a buscar entonces, aparte de Google, vamos a buscar alguna otra fuente. Por ejemplo, en la Universidad de Alicante, vamos a hacer otra búsqueda, vamos a ir a Google, y vamos a buscar, por ejemplo, y si quisiéramos buscar datos contables y financieros de un hotel en Benidorm, o de un hotel en general, tenemos claro el nombre del hotel que queremos, y podemos buscar, por ejemplo, en una base de datos que se llama SAVI, en la Universidad de Alicante. Entonces, ponemos SAVI UAP. En esta base de datos, pinchamos la primera búsqueda que nos da, vamos a la página de la universidad, recordad que para poder acceder a estas bases de datos tenemos que estar en la Universidad de Alicante físicamente. Ahora luego os explicaré una forma de poder acceder sin estar en la Universidad de Alicante. Entonces, pinchamos, y nos va a llevar a la base de datos SAVI. En primer lugar, tenemos que validar nuestro acceso, buscar a la Universidad de Alicante, proceder, y nos pedirá probablemente nuestro correo electrónico y no está claro. Pinchamos, y valida nuestro acceso porque es una base de datos de suscripción, de pago, y una vez hemos accedido, podemos seleccionar el nombre de nuestro hotel. Por ejemplo, en la parte superior, si conocemos el CIF, lo podemos poner, y si no, podemos poner el nombre, por ejemplo, Hotel Meliá. Un ejemplo, el que sea, ¿vale? Si sabéis el nombre del hotel específico de venidor, o por ejemplo del restaurante, lo podríais poner. Ponéis Hotel Meliá, y os da, pues en este caso es un ejemplo, ¿vale? Hotel Sol Meliá, la localización, y nos da mucha información interesante para luego poner, por ejemplo, los ingresos de explotación de los últimos años, el número de trabajadores. Entonces, fijaros que nos da estadísticas, y podemos ver si le va mejor al sector hotelero, al tipo de hoteles, si le va peor. Como veis, a nivel de hotelería, de ese sector de hotelería, perdón, de hoteles, disculpadme, la caída es muy grande en el año 2020 por el COVID, y luego tenéis mucha más información que os puede ser de utilidad, ¿vale? Si queremos descargar, podemos buscar nuestro hotel y los competidores, y si queremos descargar, simplemente vamos aquí a la pestañita Exportar, guardamos el nombre que sea, aquí, Hotel Meliá, Aceptar, y nos lo descarga en formato Excel. Y luego podemos hacer tabla, gráfico, lo que queramos con estos datos que me ha descargado. ¿Vale? Es una opción, utilizar la base de datos Xavi. Más posibilidades. Bueno, también podemos buscar, acordaros que podíamos buscar noticias, buscando en el buscador de Google, de noticias, pero también podemos buscar en la hemeroteca. Por ejemplo, hemeroteca de la Universidad de Alicante. La Universidad de Alicante tiene una hemeroteca, que es la prensa digital. Entonces, si os fijáis, podemos acceder a esa prensa digital por la Universidad de Alicante. Por ejemplo, imaginaos que estamos en el diario Información. El diario Información probablemente sea de los que más información os dé a nivel de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante, a nivel turístico. Entonces, si lo abrimos, el que está suscrito por la universidad, vemos que tenemos suscrito, si hay noticias que son de pago, podríamos consultarlas pinchando, poniendo esta clave, el usuario y la clave. Es decir, abriríamos aquí arriba, abriríamos aquí arriba, y aquí pondríamos el usuario y la clave. Accedemos y todo lo que buscásemos aquí, poniéndole la fecha de inicio, una fecha muy anterior y una fecha actual, por ejemplo, nos saldrían todas las noticias de aquí, aunque fueran de pago y no las pudiésemos consultar en el periódico. ¿Vale? Es una opción. También tenemos cualquier periódico sin hemeroteca. Si, por ejemplo, ponemos El País, o vamos a poner El Economista, por ejemplo, que es un periódico El Economista. Sí, no estoy diciendo eso. El Economista es un periódico económico. Podríamos poner hemeroteca, siempre al lado, y la hemeroteca básicamente nos permite buscar en cualquier periódico. Pondríamos el periódico, el nombre de periódico de la hemeroteca, y nos permitiría buscar en cualquier periódico. En este caso, si os fijáis, sería simplemente ir, bueno, habría que registrarse en este caso, y buscar. En este caso, por ejemplo, creo que habría que buscar gratuitamente, y si queréis luego tener acceso a todas las noticias, pagad un poco más. Muchas de ellas sí que lo podríais hacer gratuitamente. Si ponemos El País, hemeroteca, tres cuartos de lo mismo, podemos ir al País, en este caso creo que es gratuito. Casi siempre hay que iniciar sesión, no necesariamente pagar, pero al menos iniciar sesión, ¿vale? Registrarse con un nombre, con un mail. Bien, con esto tenemos más o menos cómo se busca fuentes generales. Una última fuente que podría ser interesante es el catálogo de la UO. El catálogo de la UO incluye sobre todo libros, libros, manuales, etc. Entonces fijaros que aquí podemos buscar palabras clave en el catálogo de la biblioteca de la Universidad Alica. Ponéis catálogo UO y pincháis en la Universidad Alica ante el catálogo. Entonces entramos al catálogo y podemos buscar, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, queremos buscar experiencia, experiencia del cliente. Porque como es algo que necesitamos analizar, podemos buscar esa palabra. Le damos a buscar y podemos dar un montón de libros. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar, ¿vale? Podemos seleccionar en la parte izquierda el idioma. Si queremos que sea en español, en inglés, vamos a marcar solamente en español y en inglés. Tipo de recurso. Tipo de recurso, pues básicamente, yo diría, vamos en una primera búsqueda vamos a buscar libros, ¿vale? Y vamos a aplicar el filtro, lo que acabamos de marcar, español, inglés y libros. Entonces, pues nos dan libros, por ejemplo, que están disponibles o no disponibles. En el primer caso no está disponible, pero en el segundo ya empezamos a tener disponible. Experiencia de cliente, Programas de servicio de cliente, etc. Podemos ordenarlos por fecha, podemos ordenarlos por, por ejemplo, aquí pone por relevancia. Nosotros lo vamos a ordenar por fecha más reciente. Entonces, podemos ir viendo los diferentes documentos. Retail Reset, que es en inglés el primero. Prueba de acción, cómo entender. Bueno, ahora existe. Vamos a intentar buscar alguno. Eso significa que está la palabra experiencia de cliente dentro, pero puede ser que no sea idóneo para nuestro trabajo. Buscaríamos alguno que sí que fuera idóneo. Experiencia líquida. Vamos a ver. Experiencia de cliente, por ejemplo. Fijaros, este libro parece muy interesante. ¿Vale? Un libro y está disponible en línea. Eso nos puede ser interesante para luego hacer el trabajo. Entonces, está disponible en línea muy positivo, porque significa que no solamente se puede estar en formato papel en la Universidad de Alicante, pero sobre todo está disponible en línea. Lo podemos consultar accediendo con nuestro correo electrónico. Pinchamos aquí y accedemos. Claro, como yo todavía probablemente no haya puesto mi clave, me va a pedir. ¿Vale? Porque necesitamos la clave de la Universidad de Alicante. Entonces, aquí tenemos que seleccionar nuestra institución, Universidad de Alicante o habría que ver cómo se accede porque como no he puesto mi clave y me dejaría acceder. ¿Vale? Si hubiera puesto mi clave. No la he puesto pero ahora mismo no voy a poder. ¿Vale? Entonces, es un ejemplo. ¿Vale? puedo cambiar itinerario de cliente. Itinerario de cliente. Vamos a poder intentar buscar otro. Gestionar la experiencia de cliente. Este parece interesante pero lo que pasa es que no está disponible. Pero otros sí que están disponibles. Llegar a la experiencia de cliente. Fijaros. Entonces, sería cuestión de seleccionarlo y de consultarlo. Lo podemos descargar. Acceder al contenido. A ver si también nos deja. Hay veces que al no poner bien. Aquí sí que nos deja. Fijaros. Cerrar. Pues bueno. Tenemos el contenido en formato general. Seguramente también lo podamos descargar en formato PDF. Lo descargo en formato PDF. Más o menos tenéis una idea de cómo se busca en Google en el catálogo de la universidad. Hay muchas otras fuentes que pueden ser de interés pero bueno. Con esas tenemos suficiente. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la práctica porque si os acordáis en la primera sección la parte introductoria hemos visto algunas formas de buscar datos y estadísticas competidores, etc. Y también hemos visto formas de buscar información para el texto. En la tercera sección vamos a ver cómo se miden los conceptos de forma técnica. Hemos visto que podemos buscar libros a lo largo del cuatrimestre nos identificaremos más formas y os recomendaremos libros. Y otra forma de hacer de buscar información para la sección 3 es utilizando Google Académico. ¿Vale? Utilizando Google Académico. Entonces intentaremos utilizar esta fuente o esta forma de búsqueda para buscar informes y estudios técnicos. ¿Vale? Informes académicos. Entonces buscaríamos Google Académico y accedemos. Google Académico es ligeramente diferente. Os recomiendo que busquéis en Paltas Palolas sabe en castellano y en inglés porque en inglés evidentemente hay más. Entonces vamos a buscar experiencia de cliente por ejemplo hotel España. Vamos a intentar ver si hay trabajos parecidos a nuestro hecho previamente. Digamos calidad de las experiencias de hoteles. Rentabilidad. Pero bueno me parece que si yo pongo experiencia del cliente ¿Veis? No parece que sea la experiencia del cliente. Este parece interesante. ¿Vale? Vamos a poner comillas. Si ponéis comillas te marca exactamente esa palabra. Experiencia del cliente específicamente y que viene junto. Y aquí ya parece que es mucho mejor la búsqueda. Mejorar la experiencia del cliente a través de medios digitales en el sector hotelero español. Me parece muy interesante. Pero al parecer vamos a pinchar aquí y está disponible ¿Veis? En PDF. Lo puedo descargar y puedo ver el estudio cómo lo han hecho cómo han medido. Este tipo de elementos serán fundamentales este tipo de estudios técnicos para luego llevar a cabo nuestro estudio nuestro estudio de investigación de mercados cualitativos. Experiencia del cliente en la área. Bueno, otra cuestión importante. Vamos a ver algún otro que sea de alguna revista por ejemplo. Vamos a ver este por ejemplo. Determinantes de la experiencia del cliente. ¿Vale? Y tenemos un trabajo. Quiero explicaros algunas cositas. Fijaros que este trabajo es cómo citar. Si yo utilizo este trabajo por ejemplo el primero que hemos visto ¿cómo lo debería de citar? Pues aquí tenéis una pestañita que pone citar y aquí te dice cómo citar el trabajo. Lo podéis copiar y lo pegáis en Word por ejemplo en el estilo APA. Vamos a que estaba abajo que os he dicho de terminar. Aquí tenemos el trabajo que si pincháramos pues igual que antes podemos descargarlo en PDF en texto completo o podemos ver que este trabajo ha sido interesante ha sido citado por tres trabajos. Si pinchamos en el botón de la derecha y abrimos esta pestaña que acabamos de abrir son trabajos que han citado a la anterior. Es decir que han considerado que el que nosotros hemos visto era interesante han considerado que el estudio que hemos visto anteriormente era interesante y lo han citado. Entonces alguno de esos tres trabajos puede interesarnos. Es interesante que vayáis descargando poco a poco trabajos relacionados con vuestra temática y vuestro sector para luego utilizarlos a la hora de hacer el trabajo. Lo mismo podemos hacer itinerario de clientes hoteles y como la palabra realmente en inglés es customer journey es posible que si ponemos las dos nos hagan más cosas. Diseño del customer journey map y service blueprint a partir de la construcción de arquetipos genial. Claro que eso está muy bien porque vosotros vais a tener que hacer un customer journey. Y fijaros que en castellano se utiliza mucho el término de la terminología customer journey con lo cual probablemente es más interesante utilizar tanto en castellano como en inglés. En cualquier caso es cuestión de ir buscando trabajos descargando los trabajos teniendo un buen orden de los trabajos que vamos a utilizar. Y eso sería la información que necesitáis para poder disculpadme para poder responder a la práctica cero. En primer lugar buscar información relativa a la historia de la empresa historia facturación localización competidores sería lo relativo a la sección 1. En segundo lugar buscar fuentes y archivos y artículos relativos a informes sectoriales al PESTEL y en tercer lugar relativos a la medición de las variantes. Fijaros que cada uno de ellos se hacen con una herramienta diferente. Bueno aquí tenéis un poco la entrega de las prácticas que ya tenéis disponible y bueno espero que este vídeo que este vídeo os haya sido de utilidad y bueno haremos más para la siguiente práctica. Un cordial saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!